Humberto Zurita por primera vez rompe el silencio de la supuesta separación con Estefany Salas. Hay una relación, pero nada más, ¿no? Él tuvo que decir todo lo que él quiso contar. Y la respeto y la quiero muchísimo, pero no va más allá de eso. Estefany Salas y Humberto Zurita fueron captados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aprovecharon para aclarar los chismes acerca de su supuesta ruptura. Aunque Estefany no quiso dar ninguna declaración ante medios de comunicación, Humberto Zurita sí habló con la prensa y negó rotundamente que ellas dos hayan terminado. Al contrario, él mencionó que los dos juntos están disfrutando de la vida. Una vida que, por supuesto, es maravillosa. Al respecto de dónde pudieron haber surgido esos rumores de separación, el actor mencionó que no tenían ni idea, que luego los medios andan diciendo que es una fuente fidedigna y que a la mera hora lo único que hacen es perder credibilidad. A pesar de que se dice muy feliz con su noviazgo, Humberto Zurita rechazó que tenga planes de formalizar aún más su relación y que, por supuesto, por ahora no le entregará anillo de compromiso a Estefany. El artista explicó que ya no es tiempo de eso, que ya los tiempos son diferentes, que actualmente ya uno no se casa, uno no se compromete, que simplemente los jóvenes disfrutan la vida y que así debe de ser. Al escuchar la pregunta sobre si piensa que ya se perdió la tradición de firmar un papel para consolidar la relación de una manera formal, él únicamente mencionó, yo creo que sí, él aseguró que no hay mayor compromiso que el compromiso que ya tienes con tu pareja, que no necesitas ningún papelito que diga estamos comprometidos, estamos casados, para tú estar comprometido con esa persona a quien amas. De esta manera, Estefany Salas y Humberto Zurita demuestran que están más enamorados y juntos que nunca, esto después de mantener cierto hermetismo. Acerca de su vida sentimental, ya faltan unos cuantos meses para que termine este año 2023, el cual aseguran que es el año de las rupturas amorosas. Y es que demasiadas, demasiadas personalidades del mundo artístico, tanto nacional como internacional, han anunciado sus separaciones tras años de relación. Bajo este contexto, muchas personas han estado preguntándose si acaso el amor en verdad existe. Por esta razón cuestionaron a Humberto Zurita y Estefany Salas, si de verdad entre ellos hay amor, o simplemente quieren pasar el tiempo. Estos dos actores sorprendieron a sus fanáticos al confirmar su relación en diciembre del 2022. Lo cierto es que en las últimas horas, ellos se vieron envueltos en un chisme, que aseguraba que ya no andaban. Gustavo Adolfo Infante, a través de su canal de YouTube, aseguró que ellos dos habían terminado. Y aunque no menciono las supuestas causas, ahora ya pudimos escuchar que Humberto Zurita lo negó absolutamente todo. De igual manera, ellos recurrieron a sus propias redes sociales para aclarar su relación, diciendo que están más felices y enamorados que nunca, y que por supuesto no necesitan comprometerse para dar el siguiente paso en su relación. Una de las parejas que por supuesto nos sorprendió demasiado al empezar o dar a conocer su relación fue la de Stephanie Salas y Humberto Zurita, pero después de varios meses, lo que más nos sorprendió fue ahora que dan a conocer en distintos portales de internet, en distintos medios de comunicación, que supuestamente ellos ya habían terminado. Lo cierto es que este año 2023 ha estado lleno, repleto, acosigado de parejas que terminan sus relaciones. Ya vimos en el video algunos ejemplos que a pesar de que ellos llevaban décadas, incluso de matrimonio, ellos anuncian su separación, aunque tengan hijos en común, aunque no los tengan, aunque lleven poquito tiempo, aunque lleven mucho. Lo cierto es que poco a poco hemos dejado de creer en el amor, pero hay pocas parejas que aún se mantienen unidas y una de estas es Humberto Zurita y Stephanie Salas, quienes fueron captados en el aeropuerto de la Ciudad de México y claro que los reporteros ahí presentes les cuestionaron acerca de su relación, de si si era cierto, que habían terminado, que si hubo una reconciliación o qué pasó. Humberto simplemente dijo si tú crees, andamos disfrutando de la vida que además es maravillosa, demostrando que ellos están más enamorados, que nunca están felices, están contentos, pero por supuesto ellos quisieron preguntarle oye, pero de dónde viene este rumor, tuvieron algún contratiempo, dime si diretes, algún escándalo que surge o quién se inventó esa noticia de que ustedes están separados. Él simplemente dijo I don't know, I don't know, ¿qué quiere decir? No sé. Y aseguró, luego dicen, es que es una fuente fidedigna y dices, no andes diciendo tonterías porque luego pierdes credibilidad. Lo cierto es que hemos visto un sinfín de páginas de internet, de publicaciones, de noticias que dicen, una fuente cercana, dijo por ahí, alguien cercano a la familia, alguien que es muy amigo de tal, y al final de cuentas por mantener ese anonimato, pues yo simplemente me lo puedo inventar y Sam se acabó, pero en esta ocasión Humberto habla de frente a pesar de que Stephanie no quiso dar ninguna declaración, él habla de frente, conciso, sincero y dice, nosotros estamos bien, no hemos terminado, ¿por qué dan a conocer ese tipo de noticias? lo único que hacen es perjudicarse estos medios de comunicación que se inventan estas noticias, probablemente ellos sí tuvieron algún contratiempo y la gente los escuchó, tal vez estaban en un restaurante, estamos inventando la noticia en este momento, las personas los escuchan teniendo dimes y diretes y empiezan a decir, es que se ve que ya terminaron, se ve que ellos ya están muy mal en su relación y pues ya sabemos cómo es el chisme, va de boca en boca en boca en boca y se vuelve una gigantesca bola de nieve hasta que termina en alguna revista, en alguna publicación y pues bueno, al final de cuentas, Humberto negó rotundamente que se fuese a casar, al menos por ahora con Stephanie, diciendo que él no le entregará anillo de compromiso, asegurando, no, porque ya no es época de eso, ya no son épocas de eso, ya nadie se casa, los jóvenes ya no se casan, ya nada, todo así a disfrutar, iba a decir a toda, pero ya no lo voy a decir. Opiniones respetables de cada quien, hay quienes de plano decimos, yo no salgo de mi casa hasta que me saquen de blanco, hay quienes dicen, yo estoy totalmente de acuerdo en irme a vivir con mi pareja para conocernos mejor y más adelante si nos casamos bien, si no, perfecto, hay quienes incluso desde muy jóvenes deciden, yo no voy a tener hijos y esto es algo que se habla inmediatamente con la pareja en ese momento para evitar más contratiempos en el futuro y respetable la opinión de cada quien, pero en este caso Humberto Zurita y Stephanie Salas ya son mayores, ya son adultos, ya saben perfectamente lo que quieren y lo que no, pero muchos dicen que ahí hay algo como que de plano no va a estar bien porque Stephanie si ha mencionado estar emocionada, feliz, con la ilusión de casarse algún día, pero Humberto parece que rápidamente la está bajando de la nube, ustedes que opinan de esta relación, les gusta, no les gusta, le ven futuro, creen que ya unos cuantos meses y definitivamente terminan o durarán para toda la eternidad viviendo felices para siempre, déjame tus comentarios aquí abajito y con mucho respeto vamos a platicar de este tema, nosotros nos vemos muy prontito con otro video, bye.